Bienvenidos, aventureros, a las dunas de Sunrock. ¡Ajá! ¿Qué más que he encontrado? ¿Dónde hay esto? ¿Y este tipo de insignia cómo se consigue? Las fichas son solo para las exploraciones estas. Y aquí tampoco me dan, de hecho, fichas, estoy viendo. Esto me lo dan aquí. Voy a probar esto de jugar a los animalitos, porque aún no lo he probado. Hay cuatro rondas. Un punto, vale. Elefante. De acuerdo. A ver. Menos mal que se os ponen aquí el recordatorio. Ronda 1. La primera carta es clave. Pues voy a ir con el gato. Hemos pensado lo mismo. ¡Ostras! ¿De verdad? Ahí me ha adelantado. Ah, pues sí que subió amistad. Más cinco. Ah, y podemos volver a jugar de nuevo y todo. Oh. No sé cuántas veces se podrá repetir. Y si repetir sube también, pero... Porque digo que está hasta las narices de escuchar al marido cantar. Ya tenemos establo. Un establo enorme. Vale, no me queda tan alineado como quería, pero lo acepto. Me ocupa el 40% del taller, como quien dice, pero... Información de animal. A ver. En el comedor podrás ver su estado de alimentación actual. Cada animal le gusta un tipo de comida diferente. Si le das cosas que les gusten, crecerán más rápidamente. Capacidad de las instalaciones. Yo con que tenga sitio para dos. Ya estoy contento. O sea, la montura. Ya sea un camello o un caballo o lo que sea. Y un jackmallow. Los nombres de los animales. Estadísticas. Hambre y sed. Efectivamente, habrá que darle agua. Acarices. Cómo los limpias. A mayor nivel de energía, más crece. Una vez que sean adultos, mayor velocidad de producción. Ok. No tienes ningún animal. Puedes comprarlos. Es que no tengo animal, dice. ¡Ha llegado tu momento! Ahí está. ¿Cómo lo llamamos? Mira, ya cae a mí. Voy a tener que comprar algo de comida. Estoy viendo para él. Luego voy a revisar en el rancho si me da la opción de comprar el caballo. Y tomates. Es que solo me sale alquiler. Yo lo quiero comprar. ¿Sabéis lo que decía? Jackmallow normal. Velocidad 2,5. Y este tiene 4. Gusto desconocido. Gusto desconocido. Añado. ¡Pum! Ahí está. Depósito. Ah, vale. Que solo puedo llenar. Vale. Hostia, pues yo quería hincharlo esto. Vale, parece que la patata le gusta bastante a Yakami. Así que no me quejo. Vamos a mejorar el pico. Bueno. Me he metido en dos la fuerza de herramienta y uno el radio de extracción. A ver qué pasa aquí. Paseos ilegales. Paseos ilegales. Creo que le está diciendo lo del día libre para que se cuele. Me pasó el día en las ruinas. A ver, ¿y ahora qué quería? ¿Un duelo? Bueno, sencillo. A ver. ¿Es estudiante de arqueología? ¿Una fábrica de tapas de váter? ¿Una universidad? ¿Un edificio de oficinas? O he decir... Un edificio de oficinas. Ah, sí. Esa alma que rompa la monotonia que saca la energía de tu vida hasta el punto donde no puedes romper sin hacer exactamente la misma cosa cada día. Cuando se abrió, la brecha era un gran lugar. ¿Hacer novillos? ¿Hacer novillos? ¿Hacer novillos? ¿He escuchado música en el trabajo? Yo creo que la cosa no va a sí. Chips pequeños. Chips pequeños. A ver. Esto me lo van a traer de las ruinas. O sea, ningún problema. Lo de... Los cartelitos estos y el tecnocalendario ya no tengo tan claro. Botas llamativas. Ah, que además es contrarreloj. Vale, es contrarreloj. Para esto aún tengo tres días. A ver. Bueno, aún es de mañana. Vamos a entrar. ¡Ostras! ¿Y esto? ¿Y me estás diciendo que si consigo la puntuación me irán dando premios? Vamos a intentarlo, ¿no? Tiempo utilizado cuatro horas. Venga. Energía consumida. Me imagino que se consume 120 de energía a hora más cuatro horas de tiempo en el exterior. Y luego en el interior tendremos todo el tiempo del mundo. Y no se nos va a agotar la energía. Entiendo. Ah, y también nos dan la insignia. O sea, que igual en realidad no tengo que hacerles los pedidos. Simplemente tengo que ir... Vale. Interesante. Y esto es para salir, me imagino. De hecho, debería de haberme craceado a estas alturas. Las dagas de hierro, estoy pensando. Yo insisto que estos dos se parecen demasiado a Wally y a Eva. De la película Wally. ¿Tengo que acumular una mayor cantidad de máquinas eliminadas cada vez? No sé si realmente vale la pena invertir tiempo derrotando las máquinas estas. Bueno, luego lo veremos. Como es la primera vez que entro y se puede repetir. Eh, por ahí hay un cofre. ¡Brazalete luna llena! ¿Eh? Tres de defensa... Cuatro de defensa. Bueno, eh. Pero es brazalete de luna llena. ¡Brazalete luna llena! Uy, este es azul, ¿eh? Ah, vale. Porque tenía un... ¡Hombre! Si tenemos un jefe. ¡Uy! ¡Si tengo bombas! ¡A probar! ¿Cómo se lanza la bomba? No me deja. ¡No me deja! ¡Au! ¡Ah, espérate! Ya lo veo. Hay que apuntar y... Ahí está. Bueno, no hace un daño despreciable. ¿Está? ¡Ah, mirad! Ya tengo una de las cosas que me pedían. Pues menos mal que he visto que brillaba. Porque si no... Ahí tenemos otro. Los circuitos simples... Ya sé dónde se consiguen. Me falta el tecno-calendario. Evaluación... Ah, sin usar potenciadores. Camisa defensor del desierto. Y me imagino que esto es para recolectar... ¡Ah, aquí nos dan las fichas! Vale, estamos ya en la tercera etapa. Así que... ¡Toca, jefe! ¡Es el Movitron 9000! Vale, eso me lo he comido de lleno. ¿Cómo se nota cuando cae lo de la armadura? ¿Eh? Y ahora si mirar atrás... ¡Ah, pues mirad! Ya tengo el tecno-calendario. Porque al final... Lo que hacía falta era derrotar a este. Me apresuro que me está contando el tiempo. ¿A? B. Pantalones defensor del desierto. Ok. Venga, ahí los puntitos. Ahí tienes el pedido. No ha estado mal, pero la próxima vez vas tú. No, no, no. Ha sido peligroso, pero me las he apañado. Vale. ¡Uy! Me he conseguido unas botas. No sé si van a ser mejores... ...de las que tengo yo. A ver. Pues... Sí. ¿Tantas, digo? Pantalón... Es que el que tengo ahora... Bueno, el que tengo ahora es mejor. De hecho, creo que es el mismo. Sí, es el mismo, pero de mejor calidad. ¡Hola! ¡Hace! ¡Hace! ¡Ajá! ¿Qué más que he encontrado? ¡Diamante! ¡Diamante! ¡Algo de oro! ¡Caray! Desde luego, esconden los cofres... ¡Qué tela, eh! De hecho, quizá por aquí también haya otro. ¡Hum! 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 Gracias por ver el video.